Sí, realmente es un orgullo ver cómo el esfuerzo de los vecinos, de una comunidad, de los chicos, de los padres, de los profes, genera esto que vemos aquí, que es realmente la contención, el futuro, el deporte, la salud, todo en una comunidad fantástica que es la de Puerto Moreno. Gobernadora, recordaba a los dirigentes y los padres que estuvo en distintas etapas del club. Sí, hemos ido acompañando en la medida de lo posible y gestionando soluciones. El Estado está presente, ha estado a lo largo de estos ocho años de gestión de Alberto Beretignec presente y bueno, aquí hoy estamos inaugurando el riego, una gestión también del gobierno de Alberto. Así que, contentos, porque esto tiene un solo destinatario, son los chicos los que tienen posibilidades de crecer, de competir, de tener colonia de vacaciones accesibles también. Así que, qué mejor satisfacción para el trabajo que uno realiza que venir a este club y verlo así. Nada más y nada menos que seis horas humanas menos de trabajo para nosotros, que era lo que nos insumía todos los días regar el riego de la cancha. Y los chicos van a encontrar la canchita cada día más linda. Es despacito, pero a paso firme, vamos siempre haciendo un poquito más, un pasito más adelante. ¿Cuántos chicos entrenan hoy acá? Y tenemos alrededor de 300, entre primera y todos los chiquitos de...